Saludos y bienvenidos a Total World Warhammer 2 para el canal de Hora del Saqueo. Bueno chicos, aquí tenemos a Orión, aquí tenemos al tío Mel, Mel Gibson, el asesino de campesino en esta batalla porque vamos a tener un elfo Silvanos contra Bretonnia. Aquí lo tenemos en su típica pose de actor de cine, el bueno de Mel. Aquí está, la verdad que no está nada mal como ha envejecido el hombre. En fin, una batalla de elfo Silvanos contra Bretonnia, la que realmente Bretonnia no me parece que no esté nada mal en este enfrentamiento. Pero vamos a utilizar una build y tal, yo diría que bastante divertida con unas cuantas tropas así bastante chulas. Tenemos un despleo de vanguardia bastante agresivo de Deriades aquí, tropas de 550 puntos que, bueno por 550 puntos la verdad que inflingen grandes daños, tienen una fuerza del arma que no penetra mucha armadura pero que está bastante bien, ataque mágico, buen cuerpo a cuerpo, una armadura decente, un liderazgo decente también, resistencia física, causan miedo. Están bastante curiosas las Deriades y yo creo que es una unidad bastante, una alternativa a la guardia eterna, una tropa bastante radicalmente diferente a la guardia eterna pero que cumplen su función bastante bien dentro de esta facción. Tenemos dos unidades de exploradores, perdón, exploradores no, forestales, aquí los tenemos a los forestales disparando desde su puta casa, en este caso vamos a disparar a una señora que se llama Cantora de los Árboles, no, perdón, Cantora de los Árboles son los de los solfos silvanos, Damisela del Saber de la Vida, que la tenemos aquí a pie y vamos a tratar de cubrirla de flechas, no tenemos la ayuda muchas veces tan valiosa que suele ser el tener la presa de Natraena de los, bueno, de la Señora de los Claros, pero algo es algo, tenemos una bruja del árbol con la sangre terrenal y el miasma, además tenemos el pergamino de protección, bastante bueno ese personaje de la bruja del árbol, ya lo conocemos, y tenemos a Orión, tenemos una hechicera del Saber de las Bestias y no llevamos la típica Manticora, no señor, llevamos una combinación más original, llevamos la Piedra de Energía para regenerar magia y que nos dé la magia para lanzar muchos, muchos hechizos, y tenemos la Maldición de Anraheir, que la verdad que, pensándolo bien, quizá debería haber metido una unidad de armas del espino directamente, ¿no? A lo mejor podría haber hecho una buena combinación de puntos metiéndome, pero bueno, me dio, me dio por ahí, voy a llevar dos hechiceros y una de ellas va a llevar la Maldición de Anraheir, así que bueno, tenemos la Maldición, cuya función sobre todo viene a quitarle velocidad y cuerpo a cuerpo a las unidades de caballería de Bretonnia, que es una de las cosas que quizá más me preocupan de este enfrentamiento, lleva buenas tropas anti-infantería, las driades realmente no lo van a hacer del todo mal, aunque incluso hay peregrinos, es una batalla donde va a haber intercambio de daños bastante, ¡madre mía cómo salta esta gente! Un intercambio de daños bastante importante entre estas dos unidades, porque ambas son bastante agresivas y ofensivas, en el caso de los peregrinos pues no tienen mucha armadura, pero están bastante bien y tienen mucho liderazgo, las driades pues es verdad que sufren un poco, pero bueno, van a hacer un buen papel, un papel bastante decente debido a que los peregrinos no tienen mucha armadura. Jinetes salvajes, es un ejército de Orión, bastante claramente, jinetes salvajes y bailarines guerreros con lanzas ray, me gusta mucho por la velocidad, están bastante, estas señoras bastante intimidantes y bastante letales, tienen buena modificación contra grandes, 23, bastante bueno, muy buen daño de penetración, tienen muy buena velocidad para ser infantería, 46 es un valor bastante alto, buen liderazgo, aunque no quizá sobresaliente, pero están bastante bien y luego tienen 20% resistencia física, pero tienen muy poca armadura como se aprecia en lo que viene siendo la propia miniatura, ¿no? En fin, pues aquí tenemos a caballeros del reino, hay 4 unidades, 2 están por aquí un poco más perdidas, hay 2 unidades que están aquí más cercas, quizá mi rival no esperaba despliegue tan agresivo por mi parte, y bueno, vamos a montar aquí un poco el pollo, aquí los arcos con flechas de fuego, la verdad que me están haciendo mucho, mucho daño a las driades, momentáneamente nosotros estamos contraatacando de momento con los forestales, disparando a la damisela, estamos tratando de pasar con Orión, y vamos a tratar de utilizar también ahora momentáneamente a las bailarinas contra esta gente, contra los peregrinos de la batalla, vamos a ver aquí este combate épico entre bailarinas y esta gente, que la verdad que mola mucho las lanzas de Rai, la verdad que las unidades de bailarinas me gustan bastante en general, no sé, es de lo más bonito que tienen sin duda los elfos silvanos en cuanto a nivel visual de las tropas, del DLC. Aquí tenemos a esta gente de los caballeros del reino, que como os digo, les meto la maldición de Anraheir, que están muy debuffados en este momento, 48 solamente de liderazgo para ellos, que están bastante presionados, y en cuanto a la velocidad, 57 para estas unidades, que están viéndose muy presionadas por los jinetes salvajes, que son muy rápidos, y muy presionadas también por los bailarines, en cuanto se detengan un solo segundo, estas unidades van a empezar a entrar en un gran peligro. Sin embargo, en el frontline a mi rival le está yendo bastante bien el combate, Orión ahora va a ser un poco el objetivo, yo creo, de bastante de las flechas, yo estoy tratando de proteger a mis forestales, ahora van a llegar a estas unidades, voy a tener que retirar mis unidades de bailarines también, y voy a tener que lanzar aquí a los jinetes salvajes a una carga de contención de estos peregrinos, que estaban siendo bastante cabrones, y nos estaban haciendo bastante daño, aquí como veis, y Orión voy a tener que ser muy agresivo, por dos motivos, tratar de quitarme de encima un poco los proyectiles, las flechas incendiarias, y otro sentido también es tratar de quitarme a la misera de la vida, que me está dando bastante por saco. En cuanto al general rival, tenemos aquí al rey Loan, que ahora me está haciendo bastante daño a las driades, y como veis aquí estamos ahora fastidiando mucho a los caballeros del reino, que están cayendo presas de las lanzas Array. Aquí estamos disparando con los forestales, ahora sobre los caballeros del reino, tratando de hacer mucho daño de proyectil, disparando, yo creo que aquí ahora mismo el escudo quizá no lo está protegiendo excesivamente, creo que sí que alguna proyectil están parando, pero no del todo, y bueno pues la bruja del árbol junto con la cantora de los árboles del saber de las bestias, que ya aquí fijaos, la verdad que es bastante espectacular como hacen esos ataques de cuerpo a cuerpo, y bueno como veis los forestales están haciendo mucho daño a los caballeros del reino, sacando un muy buen partido de esas flechas ahora mismo por mi parte, y bueno tratando de parar a los caballeros del reino con las driades, un poco la desesperada, estas unidades terminan siendo bastante viables para mí, he metido bastante caña a la damisala de la vida, el problema que tengo ahora mismo es que está Orión bastante pocho, pero Orión, hay una cosa que es bastante interesante de él, y es que Orión cuando entra dentro de este menos del 20% de los puntos de golpe, se vuelve bastante cabronazo, Orión empieza a regenerarse bastante bien y además obtiene un 44% de resistencia a todos los daños, con lo cual si no lo rematas se vuelve bastante doloroso pelear con Orión, y lo vais a ver en esta batalla, es bastante curioso, la verdad que la barra de poder nos está empezando a ir mal y nos va a ir peor en determinados momentos, lo vais a ver, pero es cierto que tenía cierta confianza, muchos arqueros campesinos están aquí presionados, yo mantenía todavía la esperanza gracias a mis forestales, que ahora sí que es verdad que están un poquito presionados, va a venir el rey Lowen ahora también enseguida un poco a machacarnos, pero las driades siguen aguantando, soportando bastante bien el combate, y mis bailarinas también lo están haciendo muy muy bien, esta unidad la verdad que ha conseguido muy muy buena productividad, que estas unidades desmoralizadas se han reagrupado, mi rival no se ha percatado de ese asunto, y enseguida vamos con las bailarinas a darles bastante caña a estos caballos del reino que irremediablemente mueren. Ahora tenemos el problema de que el rey Lowen viene a por nosotros, viene a por los forestales y nos empieza a hacer bastante daño, ahora es cuando Orión se vuelve bastante peligroso, como veis ahora se ha regenerado, estaba en 700 puntos y ha saltado otra vez a los 1000, como digo Orión es un personaje que se puede poner muy pesado en estos momentos en los que entra en ese último 20% de la vida, se vuelve bastante cabronazo. Seguimos con las bailarinas tratando de cerrar el paso a los caballeros del reino, las unidades siguen siendo bastante férreas aquí, un aguante bastante épico por parte de ellas. Y bueno, nosotros nos tratamos de quitar de en medio a Lowen, estamos huyendo del combate, nos está yendo un poco mal, reagrupamos una unidad de jinetes salvajes aquí que nos puede llegar a venir bastante bien. Y bueno, pues aquí desmoralizando tropas, tratando de rendir tropas, reagrupamos esta unidad, bueno reagrupamos no porque nos han desmoralizado, pero tenemos esta unidad disponible otra vez. Orión, ahora otra vez con el mayor peligro quizá que tiene en este momento la batalla, que es recibir flechazos, siguen llegando los caballeros del reino para darme mucha caña, pero necesito urgentemente reagrupar a Orión con la bruja del árbol en este momento y sobre todo que lleguen aquí las bailarinas y las driades para apoyar a nuestro señor del bosque, al señor avatar de Kurnus, que es bastante importante que no muera para nosotros esta batalla. Tenemos bastantes problemas, sobre todo gran parte de por qué la barra de poder nos está dando como que estamos perdiendo, es que el rey Lowen tiene mucha vida en estos momentos de la batalla. Aquí desmoraliza una unidad de forestales, todavía tenemos algo de munición, le estamos dando caña, todavía tiene vida, pero le estamos dando bastante caña al rey Lowen. Vienen los jinetes salvajes aquí en apoyo, logramos reagrupar esa unidad, ahora le disparamos con dos unidades de forestales, estamos aquí en un momento de batalla bastante tenso, esta unidad de bailarinas la verdad que está haciendo un papelón bastante importante, muchas unidades de arqueros campesinos bastante tocadas de moral, la bruja del árbol también empieza a desestabilizarse, pero aquí hay un combate bastante tenso en el agua y ahora viene el combate definitivo porque Orión ahora se va a enfrentar junto con los jinetes salvajes momentáneamente también al rey Lowen. Además, el rey Lowen nos pone la espada de Kurn, lo cual es bastante peligroso, nos quita defensa cuerpo a cuerpo, nos deja en cero de armadura, el rey Lowen 800 puntos de golpe. Orión, como digo, con esa resistencia a los daños tan enorme del último 20%, es indesmorelizable además. Estamos aquí planteando este combate hasta el final, 500, 600, 700 puntos de golpe, siempre esa regeneración ayudándonos mucho. Esa ráfaga bastante letal de los forestales termina haciendo mucho daño al rey Lowen y aquí, en este momento, el rey de los elfos silvanos, el rey Orión, aquí lo tenemos, acaba batiendo al rey Lowen de Bretonnia y esto lo cambia prácticamente todo porque ahora tengo unas unidades de forestales que están todavía con algo de munición, tienen 18 modelos, todavía puede doler bastante, pero sobre todo tengo estas bailarinas con lanzas ray que absolutamente en el estado en el que están ahora las unidades de infantería de Bretonnia son temibles. Las bailarinas ahora mismo tienen mucha calidad como tropa como para que las tropas que quedan y restan en Bretonnia sean suficientemente peligrosas para nosotros. Además, los forestales ahora llegan aquí por el flanco, Orión ya puede cargar tranquilamente, se sigue regenerando, 900, otra vez se va a poner en 1000 puntos de vida, fijaos como la barra de poder de estar en contra nuestra vuelve a estar a nuestro favor y bueno, pues se giran las tornas y remontada bastante épica. Aquí llegan los forestales que empiezan aquí a cazar a los últimos campesinos bretonianos que la verdad que despavoridos por la pérdida ya de su general, pues terminan abandonando el campo de batalla. Ya no tenían mucho más que aportar en esta batalla con la moral rota. Los bretonianos abandonan ya el combate y bueno, batalla muy dura, batalla bastante, bastante, bastante dura. Ya os digo, al final creo que podría sacar un ejército mejor, seguramente quitando la cantora de los árboles de las bestias que realmente no era demasiado necesaria, sacando el péndulo con esta señora. Podría haberme sacado una unidad de hermanas del espino que yo creo que me hubieran venido bastante bien porque creo que la sinergia que busqué con los genietes salvajes y las bailarinas creo que con las hermanas del espino sería incluso mejor. Al final, los genietes salvajes tampoco tienen perforación de corazas. Las hermanas del espino van a hacer un buen daño. También tienen el escudo de espinas que puede venir bastante bien. Sobre todo al principio el batalla nos hubiera venido bastante bien para protegernos un poco de ese proyectil de los árqueros campesinos que nos hicieron mucho daño a las driades. Y creo que hubiera sido mejor combinación dos hermanas del espino con dos unidades de estas que al final yo creo que fueron un poco las MVP de este combate. 102 bajas para una unidad, la verdad que bastante mejor que esta. Pero ambas unidades bastante decisivas, aunulando la caballería rival, los caballos del reino que están bastante bien en este matchup. Sufrieron mucho con las bailarinas, así que saqué mucho partido de ellas. Y una vez más los forestales haciendo un daño tremendo, siendo también, yo creo que sí, podemos decir que es MVP compartido en cuanto a unidades. Aunque todas las unidades hicieron un poco lo que tenían que hacer, las driades tampoco se les puede pedir más. Yo creo que hicieron bastante buen trabajo también. Y Orión se despachó a gusto con los campesinos. Una cacería salvaje de esas que se van de madre por Bretonnia. 72 bajas, eliminando al adversario del otro lado del bosque, el rey Lowen. Que bueno, que no está mal. Al final una batalla muy divertida, la verdad que un ejército de litoriano que me gusta, está bien. Arqueros con flechas de fuego, caballería pesada barata, entre comillas son 900 puntos, que en 950 puntos que no está nada mal para lo que te pueden hacer. Bonificación contra grandes, buena armadura que es lo que importa contra los fusilbanos y los jinetes salvajes. Y luego pues los peregrinos que me parecen una buena elección también. Yo creo que las driades fueron un rival más duro para los peregrinos, pero si se enfrentan a guardia eterna, esta gente lo hace bastante bien, bastante mejor incluso que contra las driades, diría yo. Pero bueno, el rey Lowen al final hizo buen papel, pero Orión con esa bonificación contra grandes y demás, pues fue bastante potente durante toda la batalla. Y ese último 20% de la vida, como digo, la verdad que es curioso como Orión en estos momentos te puede remontar la partida porque con el terror, con ser indesmoralizable y con esa regeneración continua con resistencia a los daños, se vuelve un personaje que le tienes que rodear absolutamente y hacerle daños por varios lugares, porque en un duelo individual no hay muchos personajes que puedan matar a Orión rápidamente cuando está en ese último 20% de la vida. En un duelo singular, quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que Orión destacó bastante y bueno, siempre un placer traeroslo al canal, es un personaje bastante divertido de jugar. Y nada, chicos, espero que os haya servido este vídeo, que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.